Accesibilidad digital, trabajo y salud. Trabajadores con discapacidad y los desafíos del teletrabajo. Por Karina Orellano. La pandemia de COVID-19 implicó una crisis en muchos sentidos, no solo en términos sanitarios, sino también en términos sociales y económicos. Este impacto tuvo su correlato en el pasaje de la presencialidad a la virtualidad, lo que influyó de diversos modos en trabajadores con discapacidad, a los cuales en muchos casos les permitió resolver barreras vinculadas a la inaccesibilidad del transporte, y en otros casos impuso nuevas barreras asociadas a la falta de accesibilidad de las plataformas de trabajo y de videollamada, como así también barreras vinculadas con las temporalidades que impone la virtualidad. Esto dio cuenta de la heterogeneidad al interior del colectivo de personas con discapacidad y del desafío de los estados para generar políticas públicas de empleo que sean realmente inclusivas y accesibles. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible. ADC, Asociación por los Derechos Civiles, pueda por un entorno digital accesible.